...vuelta con la lancha para que tengáis otra perspectiva diferente. ¿Y qué río es este? Este es el río Paraguay. Este lado sería Paraguay y más hacia allá sería Argentina. Es muy bonito, la perspectiva de la ciudad desde el río es muy linda. Es una ciudad muy grande en extensión porque te habrás fijado que las construcciones son bajas. Hay muy pocos edificios de altura. Eso hace que la superficie de la ciudad sea muy grande porque realmente Asunción es muy grande en superficie. ¿Echas de menos Barcelona? Mira, Barcelona sí que la echo de menos. Es una ciudad que tú ya la conoces que está muy buena. Pero de todas formas te digo que me siento muy cómodo aquí en Asunción también. Pues es el Asunción Skyline. You got it, baby. Asunción Skyline. Aquí lo que vamos a hacer es unas fiestas este verano con la ayuda de Rubén. Vamos a hacer unas fiestas aquí en verano.